¡Uy! ¡Honey Drop! Buenísima Buenísima que sea Honey Dropo Honey Dropos ¿Vamos? Cuando se trata de celebrar los buenos momentos No hay nada mejor que hacerlo con música Con Spotify Premium Tienes acceso ilimitado a todas tus playlists Donde sea Incluso en modo offline Descarga tu música y sal al mundo Vuelve ahora y disfruta 3 meses de Premium Por 115 pesos Cáncela cuando quieras 115 pesos, este es 30 dólares La aplicación Soundtrap Capture Es la forma más sencilla de grabar ideas musicales Y colaborar en tiempo real Capta esa idea genial cuando se te ocurra Agrega un instrumento Suma una de tus amistades Y déjale añadir algunos bajos Finalmente Abre tu boceto en el estudio Soundtrap Para terminarlo Captura sonidos al instante Con la aplicación Soundtrap Capture Puedes esbozar una canción Grabar y colaborar Ya me iba ahí, eh Después que llegue la inspiración Toca el banner a continuación Y descargala gratis Nah, estaba difícil Nos los comimos ahí ¿Quién ganó? ¿Fernén? ¿Hicieron predicción? Nah, creo que ganaron los platanatos Creo que ganaron los platanos Buena, Fernan Haz predicción, Fernan No, o sea, el mapa está bien Deberían de cambiar una cosa Una Que tu propio equipo no te pueda disparar Y dos Reducir el tiempo Reduce el tiempo Y mira, cambiaría mucho el mapa La jugabilidad de este mapa Nah, si tú fue lo que me pegases Simplemente con esas cosas El mapa estaría bien Que no te puede disparar Tu propio equipo Y Y reducir el tiempo Reducir el tiempo De la partida Eso estaría bien Esta creo que la ganan los gatitos La verdad es que estaría bien Que fueran rivales Eso estaría bien Buena, super Mi segunda Primera victoria de los gatitos Es mejor que la bala Pero ya Ya lo veremos Sigo a los mejores 104 Bienvenido Vamos a ver A ¿Quién es? No, no les voy a mostrar nada Ni de qué temática chicos Porque si no Me regañan Otra dijeron que si habla Ahora si habla alguien Ahora si lo van a expulsar Y la verdad es que no quiero ser expulsado Del programa ¿Va Rey? ¿Va Ola? Este mapa va a ser de suerte Región Norteamérica ¿Rey por la derecha Ola por la izquierda? Y gana ¡Vuela Rey! ¡Suuu! ¡Vuela Rey! Segunda victoria De los gatitos Sale Lando del mapa La bala Por favor Deja de dar patadas ¿Qué? Hace frío Por eso Hoy Hoy Ni me cambié Hoy estuve todo el día En pijama Hoy sí Estuve todo el día En pijama Es que hace frío Por acá No sé cómo Está en sus casas Pero aquí hace frío Si no Si tienes Puedes poner una skin amarilla Te pones el banano O una skin roja Y eres el gato Tú elige Un skin de color amarillo La que tú quieras Para simular el banano O una skin de color rojo Para simular el gato Para simular al gato Tú elige la skin que quieras Sale Samuel Te cuidas Ahí nos estamos viendo Este mapa Cómo perdí La otra vez Contra ustedes Cómo perdí Contra ustedes En este mapa La vez pasada Por cuidarme De los puños No morí Pues ya ganaron Los bananos Porque la momia Es amarilla La momia Es amarilla Victoria Para los bananos Esto pone el marcador Dos a dos ¿Qué tal está Arrán? Bien, bien Con frío Pero bien Es muy probable Al ser el próximo Trabajador En nuestra empresa Firme Este C Ese chancito Reclutando gente Para sus panaderías Buena ola Ese chancito Reclutando gente Para sus panaderías Buena ola A cinco A cinco Porque va muy empatado El versus Y aparte Tampoco es que Tengamos algo que hacer 24H0609 Literal Ahorita Están sonando mucho Las canciones De Bad Bunny Pero no un baile Si está atrasado Eres tu pedazo De humilde caballero Ay, no Ahora no me está saliendo El brinco ¿Ahora qué me pasa? A ver Ah, mugre ola Mugre ola Buena, super Tercera victoria De los Este, gatos Vamos Vamos No Ay Chancito Facha Saludo 24 Pero Estroul Ah, ya Va a ganar La banana Nah Mugre Fernan Nah Pensé que había saltado Yo, eh Pensé que sí Lograba saltar Entre todos Pero no Buena Mira Al final Este versus Está muy parejo, eh Tres contra tres Vale Ya no Ya no he ganado, eh Ya no he ganado El honey drop Cuando ustedes Antes les ganaba fácil Y ahora ya no les he ganado Hace mucho que no Que no les gano aquí Ya perdí mi token Honey drop Ya perdí mi token En honey drop Un chino Ya no he ganado No he ganado Arno Ya no he ganado Anary Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo siento bien, pero le muevo, como dice Super, y no me sale. Y no creo que sea un truco tan difícil. Lo último que vi es que Nono está agarrándose a golpes a un guerrero. Un anuncio de regreso a clases. Ahora le puedo ganar una moto, empeñando cosas. Es tiempo de agua mineral, Shrubbs. ¿Mineral? ¿Cuánto les pagarán a la gente por esos anuncios? ¿Minor Puerco 1 que emardí de pil? Es tu tiempo. ¿Me oprime hoy aguaceo? Agua mineral. A mí no me gusta el agua mineral. ¿A ustedes les gusta el agua mineral? A mí la verdad es que no. Transforma tu hogar con la nueva fragancia Mora Radiante y disfruta estas 60 días de fragancia verdadera con Glade Automático. Despierta tus sentidos con una radiante combinación de aromas frutales. Con Glade, apodérate de tu aire. Manténgase fuera del alcance de los niños. Duración de 60 días en una configuración de 9 minutos. Nah, mugre Charlie. Mugre Charlie empujándome. Nah, mugre Charlie, ojalá pierdas. Ojalá pierdas, mugre Charlie. Y chichín. Se acabó este versus. Victoria para los meninos. Nah, ese Charlie me empujó. Victoria para los meninos. Buena victoria de los gatitos. Vamos a ver, Ulip, cuánto tiempo le aguanta super. No sé mucho. Nah, mugre Charlie me hizo body. Sale, chicos. Tenemos siguiente versus.